Esta es la vida de Lins. Está comenzando el verano y se nota, se nota por esta música, por la gente, la cantidad. Ya estamos en la plataforma número 8C en este momento, esperando que llegue nuestro tren con el cual vamos a ir a Lins. Los altos ejecutivos de Colombia y Latinoamérica estamos en estos puestos privilegiados, con estas vistas privilegiadas de la estación y que después les mostraremos más vistas desde este tren. ¡Comenzamos! ¿Motivada? ¿Lista para la aventura? ¿Para conocer Lins? Por ejemplo, aquí dice que esto es como una zona familiar, entonces en todo este vagón que está aquí tenemos la oportunidad como de hacer más bulla. Como que aquí viajan más niños y no hay problema con los ruidos. Pero hay otros vagones que no dicen zona familiar en los que no puedes hacer tanto ruido. Partiendo desde la Ciudad Blanca, como era conocida Viena por los antiguos romanos, nos dirigíamos ahora hacia Lins, la ciudad cultural de Austria. Y es que que la llamen así no es una coincidencia, porque en ella han habitado artistas como Mozart, además de científicos revolucionarios como Johannes Kepler, que cambiaron la forma de comprender el universo. Y otros personajes como... Luego hablamos de ese personaje que no fue para nada bueno. Por ahora simplemente denle like a ese video, comenten, suscríbanse, compartan y disfruten de estas vistas mágicas. Y adivinen con quién estoy, ¡de nuevo! ¡Hola! Y una amiga de mi hermana que se llama Tina. ¿Estás de aquí, ¿verdad? No, sí. Me encuentro en mi primera parada aquí en Lins y estamos en un mercado, podríamos decirlo. Esto es como una plaza, pero a veces llega como este mercado. Y podemos encontrar diferentes puestos, ya sea de verduras, también hay puestos de panes. Y son personas que vienen del campo seguramente a vender sus productos. Si quieres conseguir productos frescos, esto va a ser una excelente opción para que lo hagan. El 10% de la población de Europa vive alrededor del río Danubio. Y aquí podemos ver otro ejemplo en Lins. Divide como la ciudad en dos. Allí tienes el centro, de allí es de donde venimos. Y luego cruzas y hay otro lado de Lins. Hasta el momento la perspectiva que me da Lins es que sí es una ciudad más pequeña, obviamente. Y por ende se ve un poco más tranquila. Sin embargo, también días como hoy, que comienza a ser temperaturas mucho más altas, pues la gente comienza a salir a disfrutar de los paisajes, de un cielo despejado, de un río increíble como el río Danubio. Recuerden que si les está gustando este video, comenten por ahí, denle like, suscríbanse, activen la campanita porque vienen muchísimas más aventuras. Sube, sube la temperatura. Me estoy dirigiendo a un museo que no sabemos si podemos ingresar porque la pandemia pues tiene muchos lugares turísticos cerrados. Pero si podemos ingresar, vamos a ingresar al Electronic Center de Lins. Aquí podemos apreciar un poco más cómo es la arquitectura de este museo. Tiene algo bastante interesante, se ve muy moderno. Desafortunadamente el museo está cerrado. No por la pandemia, sino porque vinimos en un mal día. Pero si quieren venir, la entrada les va a costar 11 euros. Y si son estudiantes, pueden usar como una tarjeta que les va a permitir un descuento para que consigan la entrada por 9 euros. En este museo van a encontrar inteligencia artificial y diferentes investigaciones que se han hecho alrededor de la electrónica. Natura maskina fácil al respecto de la pequeña manera... Bueno, María, ¿qué te vas a dar para mi beurte hoy en día? Nada. ¡Uff! Para ti no es nada, no decides nada, nada es nada. Una suculenta hamburguesa. Tenemos diferentes opciones de hamburguesa y yo voy a elegir... Isa, ¿cuál me recomienda? Yo voy a elegir la clásica por el combo. Yo creo que también voy a ir por la clásica y este burger combo. Luego de comer nuestra deliciosa hamburguesa, que en serio, estaba deliciosa, nos fuimos a tomar el tranvía que para sorpresa nuestra lleva operando desde el año 1898. Claro, me imagino que le han hecho algunas remodelaciones con el tiempo porque se veía muy bien. Pero manteniendo como el estilo de la época y eso era un punto ganado. Además, un dato curioso es que el primer tranvía que operó Lins fue en el año 1880 y era empujado por caballos. Esto sí que es curioso. En fin, nuestra siguiente parada era Pozlenbach, una colina de 539 metros de altura ubicada en la margen izquierda del río Danubio, la cual es muy turística por toda la increíble vista que te ofrece Lins, además por la iglesia ubicada en la cima. Y un sendero que te da la sensación de estar en un cuento de hadas por su naturaleza y animales tan históricos como los venados o como los llama mi hermana, los bambis. Amigos, acabamos de llegar a un lugar muy alto en Lins y básicamente es como una iglesia que está en la punta de un morro y vamos a tener una vista muy grande de toda Lins para que lo conozcan y sepan qué lindo se ve ese lugar. No puedo perder esta oportunidad de mostrarles algo tan increíble como esto. Vean esa arquitectura. Definitivamente parece muy mágico. Y hablando de magia, si no han visto el video anterior, lo voy a dejar por aquí arriba, visitamos un lugar que está lleno de colores, de una arquitectura diferente. Amigos, vean la majestuosidad de esta vista. Esto es Lins. Estábamos detallando que en realidad no se ve tan grande como parece ser cuando estamos allá y también podemos detallar lo que les mostré antes, que es el río Danubio atravesando como la mitad de Lins. De hecho, antes ese lado y el otro lado eran como dos lugares diferentes y luego se unificaron ya con la expansión y se conformó Lins. Otra cosa que tiene curiosa este lugar es que no sé si estoy equivocado, pero parece que hay personas viviendo alrededor, en esas casas que estoy mostrando. Entonces estoy tratando de ser un poco como prudente a la hora de grabar. Creo que ese plan estaría perfecto para venirte a relajarte o a pensar en traer a tu familia y simplemente pasar un buen domingo, un buen día por aquí. Está bastante acogedor, puede disfrutar de aire puro. Él es un amigo que conocí en mi viaje de Colombia aquí a Austria y él lleva viviendo aquí en Lins cuatro años. Y le estaba preguntando cuál es la experiencia para él de estar viviendo aquí en Lins durante todos estos años. Se supone que en Lins hay más cosas para hacer, pero ¿a ti te ha hecho falta eso o...? No, a mí prefiero Lins por el tema de traslado, porque es más pequeño, todo lo encuentras más cerca, reduces el tiempo, no sé, de traslado. Todo está muy a la mano por ser una ciudad pequeña. Me gusta, digamos, bien a una ciudad grande porque es muy grande. Y además tú vienes de una ciudad como Barranquilla, Colombia, que hay mucho más tráfico, mucho más movimiento y aquí es más... Aquí encuentro más tranquilidad. Esta es la vida de Lins. Está comenzando el verano y se nota, se nota por esta música, por la gente, la cantidad de personas en este lugar, disfrutando de un día con mucho más calor y mucha música. ¿Cómo está la salsa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está buena? Dani, ¿vas a bailar más salsa? Sí, buenas músicas. Estamos a punto de conocer la catedral más alta de Austria y además que tiene un dato interesante sobre la campana que estaba en esta catedral, que creo que es la más grande de Austria y que ahora está en Viena. Amigos, aquí debo hacer una corrección. En verdad, esta catedral llamada la Nueva Catedral de Lins y conocida también como Catedral de la Inmaculada Concepción, no es la más alta de Austria, pero solo por dos metros menos de la más alta que está en Viena y mide 135 metros. Lo que sí es verdad es que con sus 20.000 asientos es la que tiene mayor capacidad. Otros dos datos curiosos es que comenzó a ser construida oficialmente en el año 1862 y que su arquitectura es de tipo neogótica. Es un poco curioso que en una iglesia te encuentres con publicidad de bancos y otras cosas, ¿no? Generalmente las iglesias, por lo menos en Colombia, no contienen este tipo de anuncios publicitarios, sino que son simplemente lugares religiosos usados para orar y para la religión, pero no para poner publicidad. Nuestra primera visita a Lins nos ha dejado un montón de historias por descubrir, un montón de lugares interesantes a los cuales ir y conocer más a profundidad. Hoy simplemente se presentó esta oportunidad de viajar y quería dar como un review, como revisar un poco la experiencia de estar aquí y realmente ver si había algo interesante. Y descubrí que no solamente hay algo interesante, sino que hay muchas cosas interesantes de personajes que han cambiado la historia y el mundo. Así que seguramente esta es solamente la primera visita de otras que haré a esta ciudad para descubrir los rincones donde surgieron ideas, donde se crearon artes, donde se cambió el mundo por su ciencia. Y esto es simplemente un intro para este montón de aventuras. Si quieren seguir viendo este tipo de aventuras, suscríbanse a este canal, activen las campanitas y comentenme qué les parece. Cuéntenme si quieren que vayamos a algún lugar en especial aquí en Austria que conozcan o simplemente ideas que se les vengan de lugares que quisieran que grabara de este país. Y lo haremos con todo el gusto del mundo. Ya saben, yo soy Bumi, Bumi Travel en este canal. Algunos me conocen como Alejo y espero que tengan una feliz mañana, tarde o noche desde donde me estén viendo. Ahora que ya lo saben, espero que les sirva.